Mira esta historia, la Fiscalía de Oaxaca investiga el asesinato de dos mujeres indígenas triquis voluntarias en la iglesia de San Juan Copala durante una emboscada en el paraje Cruz Chiquita, esto en el municipio de Santiago Justlahuaca, cuando se trasladaban a bordo de un vehículo de la Agencia Estatal de Investigaciones. Las mujeres habían solicitado el acompañamiento de las autoridades para dirigirse a una cita médica en la cabecera municipal. La diócesis de Guajuapan de León lamentó el asesinato, hasta el momento no hay detenidos. Es importante recordar que la conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado este domingo a que todas las parroquias del país realicen misa especial por las víctimas de la violencia en México. Gracias por ver el video.